Banco de endocrino Pregunta 46 Mujer de 40 años que acude a consulta externa por nerviosismo, adelgazamiento, hiperfagia, intolerancia al calor, examen físico, pie caliente, suave e hiperhidrosis. La hormona que está incrementada, entonces tenemos clínica típica de tirotoxicosis, ¿no es cierto? De tirotoxicosis. Entonces, ¿qué está incrementada? ¿Cuál es la hormona acá? T3 y T4. Estas son hormonas aminoacídicas, ¿no? Típicamente aminoacídicas. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de hormonas. Las hormonas pueden ser glucocorticoides, ¿no? Pueden ser glucocorticoides característicamente, ¿no? La aldosterona, el cortisol, ¿no? Las hormonas sexuales, ¿no? Las hormonas sexuales características, testosterona, ¿no? Estrógeno. Pero tenemos también las proteicas. Estas proteicas pueden ser, por ejemplo, aminoacídicas. Las aminoacídicas características son derivadas de la tirosina. Tenemos las catecolaminas. Tenemos las hormonas tiroideas. T3, T4, características. Pero tenemos proteicas pequeños polipeptidos, o sea, péptidos pequeños, también llamados neuropéptidos. Estos péptidos pequeños, o sea, neuropéptidos, característicamente la ocitocina, la vasopresina, por ejemplo, producidos a nivel de hipotálamo, ¿no? Son característicos, ¿no? La ocitocina, la vasopresina, ¿no? Son característicos. El TRH, por ejemplo, son péptidos pequeños. Tenemos también, por ejemplo, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, ya las proteínas más grandes, ¿no? Lo que son ya los polipeptidos o proteínas grandes, ¿no? Los polipeptidos, como por ejemplo, la insulina, el glucagón o ACTH, o también tenemos, por ejemplo, dentro de estos péptidos grandes, ¿no? Podemos tener también hormonas como la prolactina, ¿no? Entre los polipeptidos grandes, ¿no? También tenemos glucoproteínas, aquellas que son, tienen una parte de, ¿no? Una parte de carbohidrato y una parte de proteína, las glucoproteínas, ¿no? Las glucoproteicas, los típicos, por ejemplo, tenemos acá la TSH, LH, FSH, la hormona gonadotrofina coriónica, ¿no? O una estrofina coriónica, característico, dentro de los glucoproteicos. Entonces, ese es más o menos como debemos acordarnos estas hormonas. Un paciente sin riesgo cardiovascular, no tiene riesgo cardiovascular, acude a consulta con los siguientes resultados. Sus exámenes laboratorios, colesterol total, 250, HL 53, triglicéridos 215, de acuerdo a la fórmula de Friedwald. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? Queremos hallar el LDL. Entonces, el LDL va a ser igual a restarle al colesterol total, ¿no? Restarle la suma, justamente, de lo que es el HDL, más el BLDL, que sería triglicéridos entre 5. Entonces, si nosotros reemplazamos acá a 250, le vamos a restar, ¿no? 53 más 215, 43, ¿no? Esto es 96, sale LDL en 154. Y dice, ¿y qué debe tratarse farmacológicamente? Nada, no debemos tratar nada. ¿Por qué? Porque tiene, cuando no tiene riesgo cardiovascular, un LDL, solamente el tratamiento con LDL, es cuando es mayor o igual a 190. Entre 40 y 75 años, cuando es mayor o igual a 190, independiente del riesgo cardiovascular, ahí sí se debe tratar el LDL mayor de 190. Pero con 154, sin ningún riesgo, no se trata. Paciente diabético cuyo perfil es de LDL es de 150, HDL bajo, triglicéridos de 180. ¿Cuál es la mejor recomendación? Entonces, en lo que es prevención primaria, ¿a quiénes tratamos? Acabamos de decir, al que tiene mayor o igual a 190, independiente de su riesgo. Ese va a ir, de todas maneras, con tratamiento de alta potencia, ¿no? De alta potencia. Los diabéticos, sea uno o dos, se van a tratar todos, dependiendo del riesgo cardiovascular. Si el riesgo cardiovascular es mayor de, igual a 7.5%, ¿no? De alta potencia. Y si el riesgo cardiovascular es menor de 7.5% de moderada potencia, ¿ok? Entonces, es moderada potencia. Y también, ¿no? Estos son los pacientes que tienen, entre 40 y 75, alto riesgo cardiovascular. O sea, vamos a ver igual a 7.5%, también deben tratarse con moderada a alta potencia, ¿ok? Entonces, esos también, los que tienen riesgo cardiovascular elevado, de 40 y 75 años, también tienen que tratarse cuando tienen, como decíamos, moderado y alto riesgo. ¿Cuáles son las drogas para moderado y alto riesgo? Rosubastatina y atorvastatina. Bueno, mujer con acantosis nigricans, entonces, la mujer con acantosis nigricans, ¿no? Una mujer con acantosis nigricans, característicamente tiene la sospecha de tener hiperinsulinemia. Entonces, tiene sobrepeso abdominal, es hipertensa y tiene glucosa de 101, o sea, mayor de 100. Entonces, ¿podemos sospechar un síndrome metabólico? Claro que sí, pues síndrome metabólico, fundamentalmente tiene una glucosa en ayunas deteriorada, generalmente mayor de 100. O tratamiento para hiperglicemia, ¿no? Tratamiento para diabetes o hiperglicemia, entonces con tratamiento. Suelen tener una, un perímetro de cintura, ¿no? En el caso del varón mayor de 102 y en el caso de la mujer mayor de 88, ¿no? Suelen tener adicionalmente eso, una hipertensión arterial, por lo general mayor a 130, 80 o tratamiento, ¿no? O tiene un HDL, ¿no? En el caso del varón menor de 40 y en el caso de la mujer menor de 50 o tratamiento. Y el quinto factor, el triglicérido mayor de 150 o tratamiento. Entonces, esto es 3 de 5 para decir que tiene síndrome metabólico, ¿ok? Para ver si tiene síndrome metabólico. Entonces, el paciente tiene 3 de 5, es un síndrome metabólico. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones se presenta típicamente en la deficiencia de vitamina A? La deficiencia de vitamina A produce serostomía. Y suele producir, ¿no? Disminución de la visión, ¿no? En oscura, a la oscuridad. Y clínicamente podemos encontrar manchas de vitot, que son manchas blancas en el iris. Paciente varón con ingesta habitual de alcohol. Alcohólico, en forma excesiva. Acude por confusión, ataxia, ostalmoplejía. Entonces, pacientes confusos, ataximos, ostalmoplejía, con listasmo espontáneo, típicamente están haciendo lo que se llama un beriberi seco, que es la encefalopatía, encefalopatía de Wernick, que cuando ya se hace crónico y avanza, ya comienza a producir típicamente un cuadro de demencia de Korsakoff. Paciente preescolar, 4 años, llevado a consulta por dermatitis, diarrea y alopecia. Déficit severo cognitivo, son cuadro demencial. Entonces, ahí tenemos las 3D típicas, ¿no? La dermatitis, la diarrea y la demencia. Las 3D, de la pelagra. Y algunos hablan de las 4D, ¿qué se le suma? El deceso, fallece. Entonces, déficit de niacina. Mujer de 60 años, acude por debilidad muscular, poliuria, polidipsia. Entonces, el paciente tiene debilidad muscular, poliuria, polidipsia, dolores articulares y estreñimiento. Entonces, tiene antecedente de úlcera, de úlcera péptica. Una presión de 150-95 elevado. QT corto, onda T ensanchada. Entonces, y el calcio acérico está alto con nefrocarcinosis. Entonces, tenemos una hipercalcemia con el paciente con poliuria, polidipsia, o sea, con síntomas de hipercalcemia moderada, probablemente. Y con antecedente de úlcera péptica y nefrocarcinosis, típico del hiperparatiroidismo primario. Recuerden que las hipercalcemia más frecuente es, ¿no? Es típicamente neoplásico. Paraneoplásico, ¿no? Es un incremento de la actividad de PTH, pero una PTH tumoral, llamado PR o PTH-like. Entonces, es la causa más frecuente y produce hipercalcemia severa. Son síndromes clínicos asociados a hiperglicemia. Entonces, hiperglicemia, síndromes clínicos endocrinológicos. El Cushing, característicamente, produce hiperglicemia, incluso diabetes secundaria. La tirotoxicosis también produce hiperglicemia severa, lipólisis. El insulinoma es causa más bien de hipo. La acromegalia también es causa de hiperglicemia y diabetes secundaria. Mujer de 55 años con diabetes tipo 2 hace 10 años, ¿no? 10 años de evolución con tratamiento habitual con metformina y pioglitazona. O sea, tiene tratamiento doble, ¿no? Metformina y pioglitazona. Entonces, que la pioglitazona incrementa, ¿no? La captación periférica de glucosa y es secretagogo. Con ejercicio escaso y dieta adecuada, sus controles, a pesar de ello, han pasado a glicemias controladas, a glicemias no controladas. Y una glicosilada que está nuevamente alta en 8.5. Si el paciente ya tiene una terapia doble, entonces es un paciente que hay que darle terapia triple. Lo que se le suma no es un tercer bioral, sino un parenteral. ¿Qué significa eso? Un subcutáneo, que puede ser insulina o también puede ser, por ejemplo, un GLP-1 agonista. En este caso, lo usual es asociar insulina basal, ¿no? La insulina basal, ¿qué es? Es 1 a 0.1 a 0.2 por kilo peso basal al día de una insulina ultralenta tipo glargina. Paciente varón de 53 años. Diagnóstico de diabetes en tratamiento con quiblenclamida. Presenta hace dos días mareo y debilidad, malestar general, sudoración y actualmente sensorio alterado. Al examen físico se encuentra palio y se detecta glucosa baja. ¿Cuál es la prueba que corrobora el diagnóstico? Ah, esa es la triada de Whipple. Entonces, la triada de Whipple, ¿no? La triada de Whipple es característicamente el paciente que tiene clínica de hipoglicemia. Ahí tiene la clínica. ¿Cuál es la clínica de hipoglicemia? La clínica de hipoglicemia es síntomas neuroglicopénicos. ¿Qué significa el síndrome de neuroglicopénico? El paciente que tiene, ¿no? Confusión, trastorno de sensorio, sensorio alterado. Y síntomas de hiperacitibilidad autonómica, como por ejemplo, ¿no? Justamente sudoración profusa, hipertensión, taquicardia, ¿no? Entonces, ese es lo característico, ¿no? De las clínicas. Después de la clínica, ¿no? Esto es adrenérgico. Después de la clínica, tiene que ser corrobado con una glucosa baja. Glucosa baja en examen. Ahí ya tenemos ahí una... Se detecta glucosa baja. Y para terminar de corroborar que estos síntomas es por glucosa baja, es que tienen que revertir los síntomas con dextrosa al 33, 4 a 6 ampollas. Entonces, se corrobora con la respuesta a la destroza al 33. Y entonces, ahí se puede ver las causas. Causa más frecuente, exógena, ¿no? La causa exógena. Explain, ¿no? En el tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿cuál de los siete fármacos disminuye la reabsorción de glucosa en el riñón? Entonces, en el riñón, dentro del octeto ominoso, sabemos nosotros que se reabsorbe en exceso la glucosa y eso produce hiperglicemia. Eso lo hace por una mal función del transportador, ¿no? De la bomba de sodio glucosa o SGLT2. Esta bomba tiene que ser inhibida. Los inhibidores de esta bomba son las gliflocinas, la empagliflocina y la dapagliflocina. Esto se suele usar en 10 miligramos día. Ventajas, no solamente tiene buen control de la glicemia, sino adicionalmente a eso, disminuye el riesgo cardiovascular y disminuye progresión de enfermedad renal. En una virilización, ¿no? En una niña con cariotipo normal, entonces tenemos típicamente los pacientes que hacen, ¿no? Los cuadros de hiperplasia congénita adrenal, ¿no? Una virilización en niña con cariotipo normal, generalmente una virilización sospecha hiperplasia adrenal, típica hiperplasia adrenal, donde generalmente está asociado a qué? A deficiencia de 21 hidroxilasa, lo más frecuente, a deficiencia de 11 beta hidroxilasa. Y también a deficiencia, ¿no? A deficiencia de 3 beta, 3 beta hidroxiesteroide, ¿no? 3 beta hidroxiesteroide de hidrogenasa, ¿no? Entonces, estas deficiencias se suelen probar básicamente por la producción, ¿no? De 17 hidroxiprogesterona en la orina, ¿no? El incremento de esta 17 hidroxiprogesterona en la orina. Un síndrome de Cushing, ¿no? Endógeno. Entonces, ya sabemos nosotros que el síndrome de Cushing es la expresión del hipercortisilonismo. Actividad de glucocorticoides excesiva. Característicamente, nos puede dar obesidad, ¿no? Nos puede dar, pero, ¿qué es lo característico? Sospechar en un Cushing, sospechar del paciente que hace hipertensión y osteoporosis temprana. Jóvenes, ¿no? Jóvenes, adultos jóvenes que hacen hipertensión severa y osteoporosis temprana. O síntomas característicos como, por ejemplo, la miopatía proximal, la plétora facial, las estrías violáceas y la facilidad para el sangrado en la piel, ¿no? O sea, para hacer equimosis en piel. Estas cuatro son de alta especificidad. Miopatía proximal, plétora facial, estrías violáceas, facilidad para sangrar en la piel. Entonces, un tema de Cushing puede ser, lo más frecuente, exógeno, o sea, poliatrogenia y los endógenos. Y dentro de los endógenos, dice, con ACTH elevado, claro, de producción pituitaria es lo más frecuente. Esa es la enfermedad de Cushing. Pero dice, ACTH elevado sin actividad incrementada de hipófisis ni masas. O sea, quiere decir que este ACTH es extra hipoficiario. Entonces, si es extra hipoficiario, producido por un tumor, lo más probable es que sea por un tipo paraneoplásico, producido en primer lugar por un cáncer de células pequeñas. Entonces, cuando yo tengo por incremento la actividad de ACTH, si es producida a nivel hipoficiario, eso es enfermedad de Cushing. Y si no, no hay masa, no hay actividad hipoficiaria, este hipoficiario, eso es paraneoplásico por lo general. Y lo más frecuente, cáncer de pulmón de células pequeñas. Mujer de 35 años, procedente de Lima, con tumoración nodular tiroidea. Indolora de crecimiento lento, TSH normal. Anticuerpo antitiroideo negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, cuando yo tengo un nódulo tiroideo, lo que hay que descartar es la hiperfunción. O sea, un TSH, ¿no? Un TSH, la hiperfunción, un TSH disminuido. Fundamentalmente, una captación de yodo es fundamental. Entonces, si hay hipercaptación, estoy ante una enoma funcionante, no se hace nada. Si tengo el TSH normal, ¿no? O ligeramente elevado, eso va fundamentalmente a una biopsia con aguja fina, un BAF, ¿no? Con o sin guía ecográfica, depende, pero se hace nada. El 95% son benignos, pero hay un 5% que pueden ser cánceres. Generalmente, aquellos que son de crecimiento, que dicen, indoloro, crecimiento lento, ¿no? Lo más probable, bocio endémico, no. El bocio endémico es grande y generalmente el bocio endémico es causa de hipotiroidismo. Carcinoma folicular, ¿no? Lo más frecuente es el papilar asociado a la costa, ¿no? Y la tiroides de Hoshimoto no es un nódulo, sino es un bocio difuso, ¿no? No doloroso. Diabético de 53 años, con neuropatía de larga data, cursa con úlcera plantar de evolución torpida. En su evaluación se encuentra absceso con compromiso óseo, o sea, osteomielitis. Ese ya es un Wagner 3. El Wagner 1 es, ¿no? Es el paciente que tiene ya editema y pérdida de la piel. Wagner 2, úlcera profunda. Wagner 3, úlcera con absceso a osteomielitis. Wagner 4, ya es básicamente la gangrena localizada. Y Wagner 5, la gangrena difusa. Entonces, siempre acordate que el Wagner 3 ya compromete hueso y absceso. Respecto al diabético tipo 1, entonces, el diabético tipo 1, ¿cuál no es una característica? El diabético tipo 1 es una enfermedad típicamente autoinmune, por destrucción de las células beta, por producción de anticuerpos, anticélulas beta. Suelen debutar entre los 12 y 14 años, justamente, ¿no? Y son insulino dependientes. Clásicamente, debutan con cetoacidosis diabética, que es lo más frecuente, ¿no? Y no suelen alterar, es pérdida de la función beta. No suelen alterar función alfa. La masa alfa compensatoria hipertrófica es tipo, el típico del diabetes tipo 2. ¿Cuál no es un factor de riesgo asociado a estilos de vida para diabetes según la guía nacional? Entonces, según la guía nacional, fundamentalmente, estilo de vida es el sedentarismo, el tabaquismo, los malos hábitos alimentarios y el alcohol son estilos de vida. O sea, el sobrepeso no es el estilo de vida, sino son factores del paciente, ¿no? Hay factores ambientales, ¿no? Como el riesgo ocupacional, hay factores de riesgo asociado a estilos de vida, sedentarismo, tabaquismo, malos hábitos, alcohol y factores asociados al paciente. Barón de 23 años que llega por dolor en columna, miren la edad, definiéndose una fractura por colapso osteoporótico, una osteoporosis de los 23 años. Y se observa que tienen equimosis en la piel y la presión está muy elevada. Entonces, paciente con equimosis en piel, presión muy elevada, niega antecedentes enfermedades, primera posibilidad, osteoporosis, hipertensión, sospecha de síndrome de Cushing. En un paciente con signo de falla suprarrenal, entonces hay una falla y de origen secundario, eso significa que es a nivel hipofisiario. Entonces, eso obviamente significa una disminución de qué? De ACTH. Entonces, definitivamente el ACTH debe estar bajo, ¿no? Entonces los demás se van. Y entre estos dos, lo típico es que el eje renina-angiotecina-halosterona no se altera. En la primaria vamos a tener una CTH normal o alta y vamos a tener una renina alta porque la halosterona está baja. Pero en el secundario, ¿no? Entonces vamos a tener renina-halosterona normal. Como decíamos en el primario, o enfermedad de Addison, que es el daño a nivel de la glándula, la corteza, también va a tener un ACTH normal o elevado, pero va a tener renina también elevada porque hay disminución de la aldosterona. En un paciente obeso, centrípeto, miren, obeso, centrípeto, con severa hipertensión y osteoporosis de columna, como hemos visto hace un momento, toma prenisona. Entonces tiene, es un paciente que tiene síndrome Cushing, toma prenisona por asma hace un año. Entonces, ¿por qué está haciendo el síndrome Cushing? Exógeno. ¿Cuáles son las siguientes pruebas más útiles para corroborar el diagnóstico? No necesita corroboración, porque ya te lo está diciendo, está tomando prenisona. Entonces, este es el síndrome Cushing exógeno. Solo en el endógeno, una vez que corroboras que no es exógeno, ahí se hace primero cortisol libre urinario. Barón de 34 años, antecedente de tuberculosis. Hipotenso, con piel oscura más de lo normal. Entonces, febril, con hiponatremia y osinofilia. Entonces, miren, ha tenido tuberculosis, el 20% se suelen asociar a daño adrenal. Está hipotenso, tiene hipo, tiene hiponatremia, ¿no? Y tiene hiperpigmentación. Esta es enfermedad de Addison. Una vez que está estable, ya no está hipotenso, y está de alta, el paciente va a continuar con hidro o prenison oral, ¿no es cierto? Puede ser hidro, puede ser prenisona, pero más fludrocortisona para la actividad mineralocorticoide. En el caso de la mujer, se le podría aumentar además de hidroepidandosterona si requiere, ¿no? Recuperar su líbido. De acuerdo al octeto ominoso, en el enfoque del manejo, ¿qué fármacos actúan bloqueando a liberación glucagón? Recuerden que la hiperglicemia tiene un octeto ominoso. Uno de ellos es el hígado, o sea, el incremento de la gluconeogénesis. ¿Qué cosa bloquea acá? La metform, ¿no es cierto? En el páncreas, entonces en el páncreas hay disminución de la secreción de insulina. ¿Quiénes son los secretagobos típicos? Hoy en día las incretinas, como por ejemplo el agonista GLP-1, ¿no? Como el inhibidor de la DPP-4. También es secretagobo, las sulfonilurias, ¿no? Las gritazonas, ¿no? Las metilinidas son secretagobos. Pero hoy en día también tenemos que actuar a nivel del páncreas, dentro del glócteto ominoso, para disminuir la producción de glucagón. El glucagón incrementado, incluso masa alfa incrementada, ¿quién bloquea? Fundamentalmente los GLP-1, o sea, las incretinas. El GLP-1 y el DPP-4. Mujer de 36 años, nódulo sólido tiroideo palpable con TSH normal. Entonces no hay hipertiroidismo de TSH normal. Acuérdense que el tiroideo, nódulo sólido y palpable, lo más, lo ideal, ¿no? Si no le puedo hacer una captación. Y tengo estos datos, una biopsia con aguja fina. ¿Cuál? En un paciente con decaimiento severo, astenia, se encuentra hiponatremia leve y hemodinámica estable. Refiere reflejos muy lentos. Si solo puede solicitar una prueba, entonces un paciente que tiene hasta asténico con decaimiento, podría ser también un ufisida suprarrenal. Se encuentra con hiponatremia, hasta parece por ahí una suprarrenal. Pero ¿qué es lo que me cambia todo? Reflejos lentos, característico del hipotiroidismo. El hipotiroidismo también tiene hiponatremia, decaimiento, astenia. Entonces, ¿qué prueba me va a ayudar rápidamente? El TSH. TSH al toque me dice si es seutiroideo. Si está normal, es seutiroideo.